Va a ser una botella de vodka de tamarindo, ¿en seguro? Como toda una alcohólica ¡Tum! Shot de vodka de tamarindo ¡Buenos días del Trenos! ¿Cómo están? Un día más de vida, un día más de vlogs ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos bien Allí también nos fue súper bien en la Premiere La vez que pudimos abrir la cámara Y no había pasado nada, no checaron así que trajéramos Celular ni nada, pero toda la función Una persona que estaba así checando Que nadie grabara, creo que esta es la primera Vez que voy a una Premiere Había ido a estrenos Pero a Premiere no me acuerdo, o sea había habido Cuando, ¿saben? Como que hay alfombra roja Y que pasan artistas Y el director Y toda la cosa, y que hay muchísimas salas ¡Ah no es cierto! Así como no, hemos ido a dos Fuimos a ver la de A Ghost Story y la otra que no conocí Son una francesa, y esas no estaban así Pero esto estuvo como que súper extrema la cosa La señora hasta traía un minocular Entonces se ponía como al lado de las filas Y veía a cada quien Así como por si traías una cámara escondida o algo La verdad se me hacía un poco extremo Pedirle a la gente que literal No llevara celulares O sea como que No sé, como que estamos En un mundo En el cual no puedes decir así como Oye, entras sin celular Porque al final Es una emergencia O sea, digo Es poco probable O sea, la gente yo creo que más bien Sería como por no dejar el celular Pero mínimo en México O sea, no la puedes dejar en el coche Te abren el coche y olvídate O sea, se te va tu celular Y creo que es más fácil Poner a alguien Que esté checando todo el tiempo Que no estén grabando la película Porque la película creo que sale hasta mañana Entonces Pues si la sacaban O sea, si la grababan Y la sacaban antes Si iba a salir antes del estreno Que de todas formas Se las piratean La piratería en México Ya no es esa piratería En la cual meten la camarita y graban O sea, ya Es una cosa súper extrema De que las proyecciones O sea, digamos Cuando tú pones una película Viene en algún archivo Antes pues venía como en estos rollos Ahorita ya vienen digitales Pero Esos archivos digitales Las personas que las ponen Se los roban Y después los venden O sea, los mismos de los cines Entonces Al final es como un negocio Un poquito difícil de controlar Porque pues ¿Cómo le haces para que La persona que la va a poner Pues no se la vuelve? O sea, no la copie Y se la lleve, ¿no? O el mismo cine Alguien dentro de la empresa Como que Sepa que tenga estas proyecciones Y se las vuelen Pero de todas formas En cuestión de Las premieres Supongo que es más fácil Poner a una persona Que esté checando todo el tiempo Que no estén grabando Pero estuvo curioso Porque cuando estás como A la mitad de la película Fue cuando sacó el minocular Este que les digo Y no vi a todos O sea, yo pensé Que estaba pasando Como fila por fila Para ver que nadie trajera nada Pero se quedó como A la mitad Y muchísimo tiempo Y cuando acabó la película La misma señorita Se quedó como viendo Fijamente a alguien Entonces no sé Si estaba como esperando A ver si hacía Como algún movimiento Si, no sé Guardaba una cámara O lo estaba esperando Para que cuando saliera No tengo idea No tengo idea Cómo lo hicieron Pero lo que sí Es que no estoy acostumbrado A que alguien esté subiendo Y bajando Como las escaleras Del cine Entonces pensé Que estaban saliendo De la función Y volteaba Y dije Ahí es la señorita Y otra vez tú Y volteaba Ya saben Porque al final Estaba dando y dando Y dando vueltas Pero la película Está bonita Está muy padre Me encantan las películas De Lego Porque como que Sí parecen Que las hacen De hecho Si no saben La historia De las películas De Lego La empresa Las empezó a hacer Porque había mucha gente Que subía como Sus historias A YouTube O a Internet De los Legos Así hacía sus historias Sus mini peliculitas Entonces se hizo Súper popular la cosa Y con el tiempo Pues la franquicia Dijo Oigan ¿Por qué no hacemos Una película? O sea Ya si esto es como Una tendencia De no hacer una película En donde como que Le rindamos un honor A los fans Que están haciendo Estos mini clips Con sus Legos Y pues así fue como surgió Esta película La película está bonita Está súper bien hecha La cosa es que La historia es como de niños La película es de niños Obviamente Entonces como que Sí la sentí así Medio monótona En algunos momentos Pero en general Estuvo padre Y ahora Delta ya nos Vamos de camino A Casa de Mary Porque vamos a comer Con ella ¿Se acuerdan que se suponía Que íbamos a grabar El video de confeti? Pues no va a pasar hoy Mañana probablemente sí No sé si vamos a hacer algo Mary y yo Ahorita lo vamos a discutir No sé si vamos a hacer Mañana algo Lo pasamos para el fin de semana O qué vamos a hacer Y vamos a acabar De tomar unas fotos también Para el Instagram De Mary ¿Se acuerdan que les dijimos Que tal vez iba a estar En la descripción? Pues no lo estuvo Porque todavía nos faltaron fotos Y bueno Entendemos Ya llegamos con Mary Gracias Gracias Ya deliberamos muy rápidamente ¿Qué vamos a hacer no Mary? Con nuestro festejo ¿Mañana? ¿Qué va a ser mañana? Es que les venía contando Que no sabíamos Qué íbamos a hacer Si mañana El viernes o cuándo Y pues va a ser mañana Porque la señorita Se va de bien Si no Ay no Oye está ahí Algo negrito Ahí en el labio ¿Qué es? Como un lápiz ¿Pintura? ¿Te salpicó? ¿O qué? Es como verde Mira nada más Del tren Mary ya tiene aquí Toda la tienda de estambres En un solo lugar Y trabajando arduamente Para entregar los pedidos De San Valentín ¿No es así Mary? No hay solo una Pero son tres Es un pedido Que son tres amigurumis Mira Ya lleva uno Que son unos dragoncitos De ¿Cómo se llaman? Game of Thrones Porque aquí viene el otro Y este es el otro Esta es la cabeza Nada más Está haciendo El cuerpo Ahorita Unas Este Unas alas Unas De las alas Esta Aquí va un pedacito Tejido Una cadena ¿No? Lo que se conoce Como una cadena Se conoce como cadena Muy bien Y a este Me faltan Los ocularios Que llevan los ojos Y nada más le falta Acabar esa cabeza ¿O ya está acabada? Ya está acabada Solo me falta ponerle Las cositas Ah miren Ya está Así quedó muy chiquita ¿No? Creo que quedó como esta Como es artesanal la cosa No todos quedan igual Pero bueno Son tres Le falta el cuerpo Dos cuerpos Y detallitos Diez mil años después Son las nueve De la noche No te grabé Me relax Acabó Dos Le falta todavía El cuerpo de ese Y ya acaba todo Pero yo sigo aquí Porque Voy a tomarle Las fotos Porque como los voy a entregar ya Pues ya no voy a regresar Hola Mary Y mientras yo estoy haciendo El especial de San Valentín Y algo me dice que hoy No voy a dormir Ahora me dice que yo tampoco O sea Voy a estar dándole Con todo Porque se va a tardar Un buen exportar Porque está largo Y por la nueva edición Entonces Yo creo que me lo voy a echar Todo hoy Y ya mañana me levanto Cuando Dios mande Pues vean Del TENOS Originalmente Tomamos las fotos En la sala Y la ventana de al lado Como era en la mañana Daba bastante luz Cosa que ahorita Ya no está pasando Entonces decimos Tomarlas en el cuarto de Mary Y voy a rebotar Esta luz Digo No se compara con el sol Pero mínimo Que este reflejo Me genere un poquito De sombra Para que lo pongamos aquí Y ya con el flash Quede de lujo No lo van a creer No traigo La memoria No card Me lleva No puede ser posible Voy a intentar solucionarlo Con un cable Que le puedo conectar A la cámara Que hace poquito Me di cuenta Que eso pasaba Si tomo fotos Conectadas a la computadora Se guardan directamente En la compu Ya no se guardan En la cámara Entonces vamos a ver Si eso nos funciona Pero ahora dependemos De que Nevi Tenga el cable Si tienes Si, si sirve No manches Si, si Ya la armamos Vamos a ver si es la entrada Si, si sirve Oh Chance si la armamos Lo que debes saber Si sirve Ah, que si sirve el cable O sea, puede que no funcione No, no me das eso Ok, entonces Prendemos ¿Funcionas o no funcionas? Si Si funciona Mary Si, si obreo Ah, lo logramos No manches ¿Qué? No, no nos venga ¿Qué hacemos? ¿Voy en regreso? No ¿Entonces? No, no es con tu cámara ¿Y si te digo que es broma? ¿Podría hacer casting En la Rosa de Guadalupe? No ¿O en Badagún? Tal vez Podría ser, ¿no? El tema si funcionó Aquí tenemos la foto Perfectísimo Lo logramos del tren O sea, aquí tenemos ya Todo el photo shoot Juntos, separados Muchas fotos De uno, del otro No sé qué No sé cuál Blum, 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 blum Pero Me enteré de esto Porque ahorita que he estado grabando Y conectando la cámara A la computadora Para usarla como monitor Nos tomé unas fotos Y no se guardaban en la memoria Y dije ¿Cómo que no se guardan? ¿Qué pex? Y me dice Esperé cañón Hasta que me di cuenta Que era porque estaba conectada Entonces si no hubiera tenido ese error Ahorita habríamos valido a Mary O sea, la verdad quedó hasta estas horas de la noche Con Mary O sea, literal Solo estamos esperando Para que pudiera acabarlos Y poder tomarle foto Aunque sea a dos Ahora que cuando no nos vamos a tomar foto Va a ser a este Que es el cafecito Que todavía le falta el puerco Naranja ¿Es naranja? Yo lo veo café ¿Vos sabes qué dicen los dedos? Solo la corrección de color Lo hace naranja Porque cuando fuimos a comprar El estambre Te dije Necesito naranja oscura Y me dijiste Este está perfecto Es como Bueno, sí es Es como la mitad Entre naranja Y café Porque no es naranja 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 Eso de ahí Exacto Y café este ¿El café café? Entonces Es la mitad Es como un marrón Lo que se le conoce Como un marrón Marrón Pero mira Ya tengo las alitas Ya prácticamente todo Nada más te falta el cuerpo Y los bracitos Bueno Y la cola Pero no te vas a acostar La una de la mañana Ya pronto ¿No? Una hora más Espero Pero es que como ya estoy desesperada ¿Cómo que? ¿Desesperas? Sí Ay, pobre Pero bueno Voy a tomar ese miedo ¿Cómo? Voy a tomar ese miedo Es que Va así una botella Que se la llevó a una fiesta Y no se la creía Completa Entonces dijo ¿Por qué no? Y vean aquí A ver si ven Vodka de tamarindo Aquí En su buro Como toda una alcohólica Para cualquier ocasión Que me dé prima En mi gana ¡Tum! Shot de vodka de tamarindo Ya no puedo más con la vida Por ejemplo Ahorita Vamos a ir tal Rápido 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 O sea Si no trabajar así ¿O qué? No tampoco Pero bueno Nos vamos Tenemos que ir a Acabar con el de San Valentín Que seguro Vamos a acabar Muy tarde Y estamos de regreso En casa del Tenus Y es hora De ponernos A trabajar O sea De verdad Tengo muchísimo sueño Ya del Tenus Son las 3 de la mañana Y se me están cerrando los ojos Ya no puedo más con mi alma Ya acabé de editar Como el video O sea La parte visual Lo que me falta Es prácticamente la mitad De la parte del audio Que es limpiarlo todo Porque ven que Tuvimos la vez Pasé el problema De que se metía El sonido de Mary En mi micrófono Y así Y bueno Ahora se mete En 3 micrófonos Estoy haciendo un pain in 10 Ya no puedo más Pero como ya acabé La parte visual Voy a dejar exportando Todo lo que es el video Pero Mañana en la mañana Voy a acabar De editar el audio Y después que lo exporte Lo voy a juntar Ya con el video exportado Lo que se tarda Es de Como Renderear Toda la parte Visual Porque como tiene un filtro Y así de color Se tarda años Según esta cosa Se va a tardar Como 3 horas Entonces mejor Me voy a dormir Que se exporte Y ya que esté exportado Se va rapidísimo Si no le ponemos Ningún filtro Que no vamos a hacerlo Entonces todo va a estar En orden Mañana Estamos temprano Hacemos el audio Juntamos todo Y estamos del otro lado Y yo creo que si sale A las 3 de la tarde Así es que Hasta aquí va a llegar El video Muchas gracias Por estar un día más aquí Nos vemos mañana Allá abajo Lo dejo en las redes sociales 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 años También les voy a dejar El video San Valentín Para que vayan y lo vean Feliz San Valentín A todos De el video Acá va a estar el video Siguiente Y anterior Y estoy siguiendo Hasta mañana Un día más Esto que yo les estaba contando Que es Como la cinta gris Esta que se llama Duct tape No sé cómo se llama español Como Si fuera como para tuberías Que es como La idea Saben Que es como telita Pero tiene como también Pegamento y plástico O sea Como que tiene hilos No sé Pero esta Saben Blum Ay Se me cae Yuck 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 Yuck